El programa Sentido Común El presidente espurio Maduro Y su atláter cercano amigo O hombre fuerte O no sé cómo definirlo El compinche Diosdado Cabello Al desatar una feroz represión Con los círculos del terror Estos grupos lúmpenes nazis Que matan estudiantes y jóvenes En todo el país Por órdenes directas de ellos dos Tiene el inconveniente Para ellos Que han desatado a nivel mundial Una solidaridad militante Con Venezuela Con su gente Con sus jóvenes Y contra su régimen De opresión y de miseria Su régimen policial De asesinos De la protesta legítima De la juventud venezolana El eco de las intervenciones De los liderazgos opositores Realmente colocados En la trinchera opuesta del régimen Se oyen Se oyen cada vez más En el mundo entero Pero no es suficiente Tenemos que pasar a una nueva fase De lo que he denominado Desde el 5 de febrero Una insurrección civil Que tiene altos y bajos Y que el gobierno Ahora quiere matar Con un proceso de diálogo Ayudado por sus compinches Por sus alcahuetes De Unasur Que vinieron aquí A ser teloneros De Maduro Imputando falsamente militares Y sobre todo Cubriéndose Prematuramente Yo diría De una supuesta Legitimidad De su acto En la represión A fondo Que prepara Con el encarcelamiento De decenas De nuevos opositores A los que acusará De todos los delitos Que le dé la gana Hay tropelías De todo tipo La prisión Para Leopoldo López Por ejemplo Es absolutamente Digamos Ilegal La Destitución Manu militari Del señor Diosdado De Corina María Corina Machado Es un abuso Vilo Del poder Grosero Vulgar Oxeno Del señor Diosdado Como Coequipero De Maduro En esto De tratar De agredir A la gente Que tiene Audiencia En la oposición Porque son Los que han venido Tomando el relevo De la oposición Blandengue Aquella Que quedó atrás Fruto de su Absoluto Conformismo Ejercido En la cohabitación Con el régimen Que ya no va más Pero que curiosamente Están apelando De nuevo A ellos Para sentarlos En un diálogo Que permita A justificar A este gobierno De malandros Que quiere cubrir Las formas Para la comunidad Internacional De que se habría Abierto un proceso De reconciliación De apertura democrática Hacia estos personeros Que solo buscan Intereses crematísticos O defensa De cuotas clientelares Si es que lograran Que este gobierno Se mantenga a flote Porque todo indica Por el estado de ánimo Incluso De los empleados públicos Que están percibiéndolo cerca Que se respira Una caída del régimen Y que sencillamente Percibimos también En las calles Con la obstinación De la gente Por la escasez Por la hiperinflación Que ya arrancó Por toda clase De calamidades Y por qué no decirlo Por las incomodidades Adicionales Que Nacen Del proceso Insurreccional Como las guarimbas Las barricadas Etcétera Que son defendidas Por la población Pero que Tienen también Sus detractores Por las incomodidades Que ocasionan Pero No hay otra Este gobierno Tiene que irse El que quiera Que se terminen Las barricadas Que se sume a ella Para que este gobierno Se vaya más rápido El que quiera Que cese La escasez Y la hiperinflación Que pida Y desee Un nuevo gobierno Ya Que saque A los cubanos De Venezuela Pero ¿Qué está pidiendo usted? Me podían decir No tenemos fuerzas Para ello Pues sí que las tenemos Obliguemos A las fuerzas armadas En las calles Exigiéndoles Que no puede Seguir siendo parte De un gobierno De títeres De la dictadura Cubana Exijámosle A las altos Oficiales Que cese La represión Las calles Llenas de manifestantes Deben exhibir Su voluntad De que no aguantamos A estos tiranos Debe exhibirse En la protesta Pacífica Pública Así como En la barricada Que este gobierno Debe terminar Cuanto antes Por eso Amigos El país No va a cambiar Mientras no lo decida Su población Mientras no lo decidan Sus grandes masas Que se han limitado Hasta ahora A la protesta Pacífica Que debe Seguir siendo Pacífica Porque nadie Puede Imponer Que la gente Se haga Digamos De cualquier Medio De lucha Que imponga La voluntad A otros Pero tenemos Que llegar A una conclusión De este proceso Esto no puede Eternizarse Tampoco Podemos ir A un diálogo Con estos Esbirros Y asesinos Para capitularles Y entonces Esperar Esas famosas Salidas Institucionales De un referéndum Entre dos años O de una Elección De un nuevo Presidente Allá cuando Maduro Este ya cansado De decir Disparates De decir De mostrar Pues su Lenguaje De ignorante Absoluto Todos los días Metiendo la pata Y avergonzándonos Ante la comunidad Internacional ¿No? Venezuela no puede Esperar Que esta gente Siga robando Masivamente Como se robaron 25 mil O 27 mil Millones de dólares De Cadivi Que lo que llevó A la sustitución De Cadivi Por el famoso CICAD Este Los dólares Mis amigos Los que quieran Los dólares Para producir Y para Importar Lo de primera Necesidad En Venezuela Los insumos Industriales Es un derecho Y es un deber Del gobierno Asignárselo Lo que no vale Es la rebatinha De dólares En las mafias Del gobierno Para hacerse De fortuna Mala vida Mediante El hecho Puro y simple De meter la mano En el tarro De meter la mano En la olla De corruptelas Inenarrables En su cuantía En su capacidad De sicariato Financiero De los bienes Públicos Pues bien Esos dólares Esfumados De las arcas Públicas No pueden servir Para comprar Más opositores Dispuestos Al diálogo Con este gobierno Malandro Cuando veamos Un diálogo Que se instala Con unos compinches De los cancilleres De UNASUR Preguntémonos Cuánto le pagan A los que estén Allí sentados Mala suerte Si algún tonto De buena fe Cree En ese famoso Diálogo Porque este gobierno Ha arreglado todo A punta de billetes De corruptelas De represión De cárceles De torturas De compra directa De gobierno De chulaje De venta De la soberanía A Cuba Que nos tiene En este Viacrucis Nacional Pues bien Mis amigos Este gobierno Tiene los días Contados Algunos pueden Hacer humor negro Y decirme Bueno Pueden faltarle 300 días O 160 O mil días No mis amigos No estamos Para querer Sacar cuentas De inminencias De días O de horas Pero tampoco Es cierto Que una sociedad Puede mantenerse Indolente Por muchos meses Frente a un gobierno Frente a un gobierno Que siquitrilla La dignidad Del país Que anula A todos Sus dirigentes Capaces Para mejor Dirigir El Estado Y la República Y las empresas Y las organizaciones De defensa De los intereses Sociales Este Estado De cosas Absolutamente Desarticulado Corrompido Hasta los tuétanos Producto De este gobierno De ahora Tiranos Que es lo que son Debe cesar El país Tiene fuerza Todavía Impresionante Para una rápida Recuperación Económica E institucional La oficialidad De las Fuerzas Armadas Tiene que escoger Si apuesta Al país Y no al malandraje Si apuesta Al país Porque si no Lo hace El proceso De desobediencia Colectiva De los oficiales Medios y bajos De las tropas Harán visible Que esa alta Oficialidad No tiene Tampoco Derecho A continuar Dirigiendo Las Fuerzas Armadas Gracias amigos Por escuchar Y ver Estos programas De sentido común Hasta la próxima oportunidad Les habló Alberto Franceschi De las Fuerzas Armadas